El Ayuntamiento someterá mañana a pleno una propuesta para bonificar a la cofradía de pescadores de Estepona el 95% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por las obras de adecuación y modernización que va a desarrollar en su aula de formación pesquera. El equipo de gobierno considera que la deducción del impuesto está justificada en este caso porque se trata de una entidad sin ánimo de lucro que va a desarrollar un proyecto de especial interés para el municipio, ya que desde el aula de formación pesquera.